Noviembre 24 Los caminos inescrutables de Dios Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el culor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Según Samuel 6, 6-7 Lectura adicional recomendada Jonás 4 Tenemos aquí la extraña historia de un hombre consumido por una devoción buena y santa. Intenta honrar a Dios, pero se le castiga como si fuera un criminal. Ciertamente, esto nos produce rechazo. Aún cuando sepamos que el principal motivo de ofensa contra Dios es nuestra malvada voluntad. Por otro lado, cuando nos impulsa el deseo de glorificarle y no tenemos más que buenas intenciones, parece como si Dios no debiera considerarlo algo negativo. Especialmente cuando no nos extralimitamos ni incumplimos sus reglas deliberadamente. Bien, aquí tenemos a Uza, caminando por delante del arca. Ve que ésta corre el peligro de caer, porque los bueyes la están sacudiendo y extiende sus manos para su vital. Sin embargo, Dios le mata al instante por tocarla. ¿Era digno de castigo el hecho de que se mostrara celoso de proteger el arca de Dios de tal forma que ésta no sufriera oprobio? Y, si esto no es así, ¿por qué motivo se le castigó? ¿Cómo debemos interpretar las acciones de Dios aquí? Examinémonos a nosotros mismos con detenimiento. Son muchos los que no se atreven a afirmar abiertamente contra Dios, pero murmuran en privado cuando los juicios de Él no concuerdan con el entendimiento y las fantasías de ellos. Consideremos que la Escritura nos advierte a menudo de que los juicios de Dios son un profundo abismo. Esto debiera asombrarnos de tal manera que temamos a Dios y sus juicios y veamos el bien en todo lo que hace, aun cuando nos sintamos confundidos al respecto. Mostremos la sobria actitud de una convicción absoluta de que no hay nada que proceda de Dios que no sea justo e irreprensible. Si muchas de sus obras no concuerdan con nuestros apetitos o nuestra razón, mantengamos nuestra sumisión a Él con la conciencia de que es inimitable que Dios y sus caminos sobrepasen por entero todos nuestros sentidos. ¿Por qué? Es una pregunta que nos acecha a muchos de nosotros. Ciertamente, debió de acechar a aquellos que rodearon el cuerpo de Uzzah. Muchas veces, nuestros interrogantes no hallarán respuesta en esta vida. Simplemente debemos someternos a la voluntad de Dios, aun cuando las circunstancias de la vida escapen a nuestra compasión. Noviembre 24 Es peligroso vivir sin que tu corazón esté capturado en admiración a Dios porque la admiración a Dios es rápidamente reemplazada por admiración a ti mismo. Es una batalla diaria, una que es libre de armas físicas, partidos políticos y límites fronterizos. Es una batalla que inició desde el jardín y no se detendrá hasta que la guerra sea finalmente ganada. Esta batalla no es una pelea entre personas, sino que se lleva a cabo en medio de ellas. Es mucho más peligrosa para cada uno de nosotros que lo que la guerra entre naciones jamás será. Es una batalla de admiración. Fuimos creados para vivir en una real admiración a Dios que tome nuestros corazones, fije nuestras agendas y transforme nuestro comportamiento. Pero otras admiraciones secuestran nuestros corazones. La admiración a la creación, la admiración a otra persona y la admiración a nosotros mismos empujan la admiración a Dios afuera de nuestros corazones. Necesitamos gracia para ver de nuevo, para temblar de nuevo y para inclinarnos nuevamente a los pies de aquel que me dice nuestra admiración, para proponizar y ser al Estado y su destino.